Hoy te voy a enseñar a hacer esta riquísima ensalada de surimi que está súper fácil de preparar, es perfecta para cualquier ocasión y yo sé que a tu familia le va a encantar, así que quédate porque yo soy Abraham Velarde y esto es Velarde's Kitchen. El protagonista de esta deliciosa ensalada es el surimi, esta carne imitación de cangrejo que vamos a necesitar 8 barritas, solamente con un tenedor vamos a rasgar para deshebrar cada barrita, hay que tratar de que no queden partes muy muy grandes, está muy fácil de hacerlo así exactamente como lo estás viendo en el video. Vamos a utilizar 3 zanahorias, estas que yo estoy usando son de tamaño regular, le cortamos las orillas, le quitamos la cáscara con un pelador, y con un rallador grueso vamos a rallar las zanahorias, la verdad que esta ensalada está muy fácil y queda riquísima. Usaremos un pepino de buen tamaño, le vamos a cortar las orillas, y vamos a retirar la cáscara con un pelador, lo vamos a cortar por la mitad, y posteriormente le vamos a quitar la semilla con una cuchara. Vamos a partir el pepino en tiras, para luego cortarlo en cuadritos. Vamos a usar un poco de apio, esto le va a aportar un toque muy fresco a nuestra ensalada, solamente lo vamos a partir en tiras delgadas, para posteriormente cortarlo en cuadritos. Necesitaremos la mitad de una cebolla morada pequeña, cortamos el extremo, y vamos a quitarle la primera capa de la cebolla. Vamos a usar la cebolla en cuadritos, para lograr que la cebolla esté en cuadritos, primero cortamos horizontalmente la cebolla, después verticalmente, y por último cortamos, van a salir unos cuadritos muy pequeños, ya que no queremos que la cebolla opaque a los otros sabores de la ensalada. También vamos a usar un aguacate, hay que tratar de que el aguacate esté en su punto, que no esté verde, y tampoco que no esté muy maduro. Vamos a quitarle la semilla con cuidado, lo vamos a partir en cuadritos, pero primero lo cortamos en rebanadas, y posteriormente del lado contrario, y así formaremos los cuadros. Y con una cuchara muy fácil, vamos a retirar los cuadritos de nuestro aguacate. También vamos a usar una barra de queso crema, 5 cucharadas de mayonesa, y una cucharadita de mostaza, yo estoy utilizando mostaza de yom, pero puedes utilizar la mostaza común. Con un batidor o globo, vamos a mezclar muy muy bien, hasta lograr una mezcla totalmente cremosa. Agregamos el surimi, que ya está deshebrado, y lo vamos a integrar muy bien, a nuestra mezcla de queso crema. Y vamos a agregar todas las verduras, que previamente ya cortamos, pelamos y rallamos. Y lo vamos a mezclar muy bien, hasta que se integren todos los ingredientes, y queden bien cremositos. Agregamos el jugo de un limón, y sal al gusto. Volvemos a mezclar muy bien, hasta que se integre el jugo de limón y la sal, y vamos a probarla, porque la verdad se ve riquísima. Y como ya lo saben, el momento que más me gusta ha llegado, así que vamos a probar nuestra ensalada de surimi. La verdad que se ve muy buena. Vamos a ver qué tal nos salió. Esta ensalada la verdad que quedó riquísimo, está súper fácil de preparar, como ya lo viste en el video. Está especial para esos días, donde está haciendo muchísimo calor. Yo sé que a toda tu familia, le va a encantar. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, y le des clic acá abajo en la campanita, para que te notifiquen, cada vez que yo suba una nueva receta. Si quieres aprender más consejos sobre cocina, acá abajo te dejo mi Instagram y mi Facebook, para que me vayas a seguir. Si preparas esta rica ensalada de surimi, no olvides enviarme fotos por mis redes sociales. Gracias por ver este video, nos vemos a la próxima, y recuerda que la cocina no tiene límites. Gracias.